Los cucuteños que creemos que esta medida está bien, hay servicios de domicilio para todo, para comida, para restaurante, para supermercados, entonces hagamos las cosas bien porque esto se nos va a salir de control. Entre tanto, el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, junto a funcionarios de la alcaldía de Cúcuti y representantes de sectores productivos, anunciaron nuevas medidas como la creación de una cuenta administrada por la Cruz Roja Colombiana para recibir donaciones y la canalización de mercados para los más necesitados. Y de esta manera poder canalizar los recursos que todos, pero especialmente el sector productivo, que tienen un gran corazón y una gran voluntad, pueden y quieren hacer para aquellas personas que están necesitando de nuestra mano, que están necesitando de un gesto de solidaridad.